El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, se mostró crítico de la propuesta que este lunes presentaron los diputados de Ghana y que contó con el apoyo de diputados de diferentes fracciones, incluyendo la de Arena. Esta es la Asamblea Legislativa, no es el órgano ejecutivo. Aquí no nos va a venir a dar órdenes. Los diputados fuimos elegidos para legislar, los magistrados son elegidos para administrar justicia. Y yo siempre he dicho que jamás se entrega el poder total a quien ejerce el poder ejecutivo. El poder se entrega con desconfianza y la Asamblea Legislativa tiene necesidad de la construcción de ese edificio. Quijano asegura que respeta la posición de los diputados del Tricolor que apoyan la propuesta de Bukele, pero no ocultó su molestia por esta decisión. Y algunos diputados que se dicen son los que representan la regeneración política, la recomposición de la derecha, toman sus posicionamientos. Si yo con los diputados de mi partido, no voy a entrar en ninguna contradicción. Eso sí, hay muchos diputados con los que yo no iría ni a la esquina políticamente. Ante esto, los diputados de la fracción de Arena que firmaron la pieza de correspondencia aseguran que su decisión es parte de la nueva forma de hacer política y que respetan la posición del presidente del Congreso salvadoreño, pero no la comparten. Como lo hizo el doctor Quijano, adelantó su criterio sin reunirse con la fracción y se opuso. Hoy nos toca a nosotros adelantar nuestro criterio a favor. Esto es transparencia, esto es democracia, el partido de Arena nos lo permite y por eso es que creemos que la mayoría, casi estoy seguro, al final va a ser un tema de consenso o de fracción. Tenemos que empezar a demarcarnos de posturas obsoletas o posturas que quizás ya el pueblo salvadoreño emitió un mensaje en las pasadas elecciones y empezar a que vean una muestra buena voluntad de nuestra parte de poder hacer obras en beneficio a la población. Él asume el costo político de sus declaraciones, no fue una postura tomada en consenso, sino que él se adelantó. Lo que sí podemos decir es que la población no quiere eso. Si nosotros hacemos algo que la población no está de acuerdo, lo que vamos a conseguir es más rechazo. Los diputados de Arena dijeron que esperan llegar a un consenso dentro de la fracción tricolor para endosarle entre todos el apoyo que necesita la propuesta de Bukele. Esta propuesta busca mejorar el sistema educativo nacional con la reorientación de 16 millones de dólares de los 32 que están actualmente destinados para construir un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa. Informó para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.